¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Mario Y yo soy Dane Y nos conocimos hace 68 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga escocesa ¿Qué tal, Dane? Ah, ¿no hemos dicho escocesa? Bueno, no sé, yo ya paso de... O sea, las nacionalidades hubo un momento que nos hicieron un comentario con todas las veces que habíamos tenido las nacionalidades Yo ya no... Para no haya total ahora eso, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho Sí, no lo sé Pero chequeamos, pero tenemos que volver a chequear ¿Tienes alguna relación con Escocia? No Yo fui a Escocia Ah, no, mentira, sí, o sea, sí he ido, pero no tengo ninguna relación Bueno, ha sido, joder, o sea Sí ¿Tienes alguna relación con Taiwán? Sí Mi mejor amigo de la infancia era de Taiwán, tío Vaya, me ha salido por la culata el tiro ¿Qué cree? O sea, que no soy internacional ¿Has ido a Escocia? Sí ¿De viaje? A la boda de una amiga Ah, ¿y qué tal? Me gustó bastante, o sea, Edimburgo me pareció la polla Edimburgo es súper bonito Y luego estuvimos en St. Andrews Y bonito también, sí No entendía a la gente Hablo inglés, no entendía No entendía Tiene un taxi For sure Excuse me Era Te lo juro que sentí que no hablaba inglés ¿Pero no hiciste turismo? No, muy poquito, o sea, paseamos por ahí y tal Subimos tres días, dos días El Museo Arqueológico de ¿Fuisteis? No, el Museo de Ciencias Naturales de Edimburgo es una pasada No he ido Tiene un esqueleto de un tiranos de Rex Espectacular Espectacular ¿Cuál es el mítico? Este es el de Nueva York El que tiene como la ballena azul Sí, creo que sí Sí, de Nueva York Quiero ir a ese El de Ciencias Naturales de Berlín también es súper chulo Tiene un tiranosaurio Y tiene un montón de cosas Tío, a mí es que todos los museos Que se han de hacer cositas Con la mano ¿Sabes? El Museo del Aire y el Espacio En Washington D.C. O sea, era como Cuando era pequeño era como ¿Qué quieres este fin de ir a ese museo? Claro ¿Qué quieres ir a ese museo? Es que es divertidísimo De igual, lo que sea De igual A ver, ¿qué rápido corre un papáralo? Entonces tienes que hacer cualquier cosa Justo, tienes que mover Tú tienes que clicar O tienes que hacer En este era como había una zona Que podía ser como Cosas de aerodinámica Podía ser como un avión en ese papel Y no sé qué Y hacer Y meter el ojo y ver En una cosa Cómo funciona Todo ese rollo de cosas O sea, si quieres que los niños Quieran ir a museos Es que Que sea para hacer cosas Es que es divertidísimo El de Edimburgo tenía también En plan ¿Cómo ven distintos animales? Entonces mirabas por un sitio Así ve un guepardo Así ve un hipopótamo Así ve un reptil Sí Que aparte ¿Cómo lo saben? Mola mucho Muy cierto Muy cierto ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo hacen un experimento a un guepardo? A lo mejor la comunidad científica Tiene un Algo de lo que no se habla Que es como Mira, vamos a decir Que estas cosas se hacen así Y luego no Me gusta el rollo Illuminati Dentro de la comunidad científica Sí, con las cosas más banales posibles En plan Así ve un Como los perros ven en blanco y negro ¿A qué perro has preguntado? ¿Qué encuestas has hecho? ¿De qué marcas? ¿De qué marcas de perro? Tío, me encanta decir marcas de perro, tío Marcas de perro Me encanta, tío Y a los dueños de perro Les jode que no vean O sea, cuando dicen Sí, tenemos un perrito nuevo Y digo ¿Qué marca es? Y dicen ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Es como si fuera mi hijo Back at it again Back Oye, tío ¿Qué? Han pasado los premios ídolo Ey, es verdad Sí, los premios ídolo Bueno Creo que todo el mundo sabe Lo que son los premios ídolo Sí, sí, los premios de Dulceida Bueno, son unos premios Muy importantes De la comunidad de internet Y estábamos nominados A mejor podcast Este podcast de ahora mismo Lo estamos grabando antes Del veredicto O sea que ¡Felicidades a nosotros! No den No, no, fijo que no O sea, es imposible Que lo hubo ganado No, no hemos ganado 100% no hemos ganado Por favor, confiadnos Esto está grabado mucho antes Por si hay una mínima posibilidad Que ganamos Y ahora es como Ah, se están haciendo los humildes No, no, no Esto está grabado bastante antes Que los premios ídolo Es imposible que ganemos No hemos ganado O sea, es un premio Estar entre los nominados Te lo juro Me hizo mucha ilusión En plan O sea El cliché Para nosotros la victoria Es ir, asistir Y ser parte del esto Que nos hayan nominado Te lo juro que es Increíble Más por Llevamos este podcast Un año y pico Pero no entiendo Qué criterio No entiendo Qué criterio hay Para que estemos ahí Con la mano y el corazón Sí, o sea Muchas gracias O sea, está La pija y la kinky Dulces y saladas Dos rubias Muy legales Muy legales Y quieres ¿Qué? Primero Nos hemos colado ahí Porque sí Y luego parte Sabemos que va ¿Tú quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar La pija y la kinky La pija y la kinky Seguro Que van como un cohete Seguro Tío No me he escuchado Ningún podcast De ninguno de los otros ¿No? No Yo la pija y la kinky Si he escuchado ¿Y del resto? ¿De los otros dos? No he escuchado No, no De dos y saladas Me ha salido algún clip De dos rubias Muy legales Nada de nada Sí, pero que vamos Que estemos ahí O sea, no sé qué criterio Somos de lejos La que tienen El podcast de menor audiencia Sí, pero no va por audiencia Porque O sea, los que están No son los que más audiencia tienen Ya, pero digo Entre los minados Sí Pero es que Somos los que menos audiencia tienen Los que menos movimiento social Tienen, por así decirlo No estamos involucrados En ningún movimiento social O sea, no hay No estamos ahí combatiendo Somos dos tíos acá Sí, no hay nada No sé, pero Dos huevones Sí, tío O sea Dos huevones muy heteros Tío, o sea De verdad, yo solo espero que no ganemos Porque es que como ganemos Es que es un sin sentido Pero va O sea, yo estoy pensando O sea, como ganemos Imagínate que ganamos Imagínate que ganamos Como ganemos es un fraude mayor Que cuando Chanel perdió Eurovisión No, no se lo puedo saber O sea, eso es mucho O sea, es mucho más grave Yo estoy imaginando Imagínate que ganamos Y subimos en plan Grillo Cuando la gente dice No me lo esperaba Es como No, no, no lo esperaba O sea, no nos lo esperábamos O sea, gracias por incluirnos Sabemos que no hemos ganado Pero nos lo pasamos súper bien esa noche Estuvo Fue una noche increíble Bueno, va a ser tu primera alfombra roja De verdad Sí Con fotocall y todo Tú sabes lo que es Los primeros títulos Es un follón de gente ¿Sabes qué fue lo primero que pensé Cuando nos dijeron Que estábamos nominados? Qué estrés ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Look at you No, que me voy a poner En plan ¿Qué me voy a poner? Una oportunidad genial ¿Qué me voy a poner? No, en plan de seguridad ¿Qué me voy a poner? Tío hetero De joder ¿Qué me voy a poner? Hola pa' esto En vez de estar en mi casa Tranquilo Y lo hablé con tío En plan Tío Algo con una marca Esto es tu campo Gestiónalo tú Gestiónalo tú por favor Por cierto Cuando tú me escribiste Yo ya había escrito A varia gente De hecho me sorprendió muchísimo Que tú me escribieses Oye ¿Has pensado cómo podríamos ir? Y yo Primero Sí lo he pensado Segundo ¿Tú lo estás pensando? ¿Tú lo estás? ¿Tú te has tenido Este racionamiento? Es que vienes de lejos ¿Tú te acuerdas Cuando te recogí en la basura? Cuando estabas dentro De tu U.S. Con una rata Como el de Toy Story El 4 El tenedorcito este Ese eras tú Cuando yo te cogí Mírate ahora Participando en un podcast De gente Con seguidores En los premios ídolo Flipas Mírate Que nos habías enseñado En el castellano Que tuve que enseñar Las vocales Es verdad Es verdad ¿Te acuerdas? Que quedábamos antes Sí Con la pa Mi vocabulario Ha mejorado muchísimo No Mentira En fin Pues eso Que gracias de todas formas Por incluirnos en los premios ídolo Ha sido una maravilla Ah Traigo algo ¿Tres algo? Traigo algo para episodio Mira Perde Luego eso es lo que haces tú siempre En plan Coger algo del móvil Y luz lo tú Ah vale ¿Puedes darle si quieres un golpe más grande Al micrófono en la mesa? ¿Pero qué traes? Primero ¿Por qué lo escondes? Ahí Ahí está ¿Lo cojo? Sí, sí, claro Vale, ahora mismo Gente de podcast Bueno Aprovechamos para decir Si estás escuchándonos Tienes que vernos en YouTube ¿Por qué dices siempre eso? Para que la gente nos vea en YouTube Porque es una experiencia más completa Sí, pero hay gente que se lo pone en el coche Y por favor Ah, si se lo pone en el coche Para Para y luego ponlo en YouTube Y luego Disculpe Está en medio de la autopista Usted parado en el arcén La señora gente Es que ni me han dicho Es que me lo han dicho Ah, vale, vale, vale Si son los semifinalistas De los premios ídolos O los ganadores Hay ranking en los premios ídolos Por cierto No sé, tú mira Vale, bueno Ahora mismo tenemos el móvil de Dame Boca abajo Puesto En la mesa delante de mí Y tengo que cogerlo Ahora mismo Voy a coger Oh, Dios mío Cojo el móvil No Te lo juro Tenéis un bebé ¿Vais a tener un bebé? No, tío No, tío No, tío No puede ser No puede ser No me alegro, joder Como me alegro, tío No puede ser Lo hemos comentado justo antes Justo ahora, tío Tío, no puede ser Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¿Desde cuándo? ¿De cuánto está Nati? No puede ser Bueno, o sea ¿Cómo has podido grabar todo este tiempo? Ya, huevón ¿Cómo lo has hecho? ¿Podemos primero hablar de que soy un puto actor? ¿Cómo lo has hecho? Un corto Debería ser de estos No, güey No, tío ¿Sabes lo que no me ha costado contártelo, huevón? ¿Desde cuándo sabes esto? ¿Cuánto está? ¿De cuánto está Nati? Están 14 semanas 14 No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Cómo me alegro, joder Cómo me alegro, Dane, tío Cómo me alegro Dios ¡Felicidades! ¿Cómo está Nati? ¿Cómo está? Muy bien ¿Está bien? Ahora te cuento cosas, pero sí No, tío Todo bien, todo bien Ahora quiero pausar y contarle a Ana Y luego volver Claro, sí, me estoy muriendo de ganas Pero Es que antes de grabar ha sido como Joder, tío Ya puedes tener hijos para que tenga un amigo Y yo en plan Jaja, sí El otro día cuando fuimos al evento este También yo en plan Que llegamos No te había visto ¿Qué tal los hijos? No sé qué Y me estoy contando cosas de paternidad Y yo Tío, cómo me alegro Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo ¿Qué tal Nati? O sea, ¿está bien? Sí, sí, sí ¿Todo bien? ¿Lleváis mucho intentándolo? No Es que tío, empezamos a intentarlo Dijimos, vamos a empezar Y boom No puede ser Te lo juro Wow, tío, cómo que feliz me hace Qué feliz me hace Qué feliz me hace No me lo puedo creer Flipando, imagino Claro Y wow No puedo hacer nada Y ya se acabó el podcast Sí, se acabó el podcast O sea, literalmente O sea, literalmente Cuando tú no podías hacer nada Cuando te dijeron que va a tener Por cierto, hay una segunda foto Y son dos No, no, no Me vas a joder No, son dos Son tres Te gané Tu cara, huevón Claro Tú tienes dos dejo yo también ¿Cuándo sale de cuentas? Agosto O sea, en medio de agosto Príncipe de agosto Tío, qué fuerte Qué maravilla, tío Qué maravillísima Cómo me alegro De verdad Bueno, me ha enseñado una foto De una ecografía, claro Qué bonito, tío Cómo me súper alegro De verdad O sea, 14 semanas Qué fuerte, tío Qué fuerte Me alegro un montón Por eso pon tú el reloj No, necesito el móvil ahora para él Para él Qué bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, tío Con muchísima ilusión Sí A la vez como Qué intimida Pero a la vez es como No, o sea, a la vez es como Siento súper Como padre, tío Lo que necesites Cuenta conmigo Lo tengo súper Está claro Lo tengo súper fresco Además, todo por supuesto Hay que decir No vamos a hacer un podcast De paternidad Aunque podríamos Podríamos Tío Es como Está ahí Oye, podemos pichear Podemos pichear A una empresa Hacer el podcast de paternidad ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi padre? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi padre? Uf, no sé Habría que trabajar ¿Quieres que te dé un hijo? ¿Quieres ser el padre de mis hijos? No Eso nos dejó un poco mal ¿Quieres ser mi padre? Sí Bueno Bien, tío O sea, Nati tuvo unos meses De náuseas horribles Ahora ya está como Un poco mejor saliendo Pero ha sido Está saliendo ya Sí, sí, sí Ha sido duro Te cuento una O sea, esto fue Nati se va a picar Porque es en plan Siempre cuento De vómitos Historia de Nati y de vómitos Vale Así O sea, vamos a hablar De cómo vomitan Nuestras mujeres Esta Se fue a comer Con unas amigas Y Yo ahí en casa Tranquilo Y luego llega Nati Abre la puerta Rápido Me mira en plan Oh no Oh no Y le digo Tranquila, tranquila Respira Y me dice No No voy a vomitar ¿Sabes qué? No voy a vomitar Estoy bien Estoy Y veo cómo se le llena la boca Me mira Yo la miro Se cubre la boca Va corriendo al baño Entra al baño Va a tener cerrado Hace Spray Spray Pero spray Spray no O sea Lo siguiente El niño la exorcista La niña la exorcista Por todas las paredes Por todas Por todas partes Y yo abro tal Cogiendo el pelo a Nati En plan Venga no pasa nada Tranquila Y Nati va vomitando Perdón Perdón Y yo en plan O sea No pasa nada ¿Sabes? Tranquila Yo como medio Riendome del momento Y a la vez es como Joder pobrecita tío Y Nati en plan No Yo acabo de pagar Toda esta comida Porque voy Estaba echando Todo así Acabo de joder Un sitio súper de puta madre Había comido todo esto Perdón Tranquila No pasa nada Vomito Pero O sea Metro y medio Por las paredes O sea Tú conoces el baño Todo el baño Por lo menos Por lo menos lo tenéis alicatado Sí Todo bien Todo bien Y de repente Yo estaba en casa Cocinando con mis Airpods Tal como siempre Y voy a estar yendo a Nati Y de repente hago Vale Voy a coger la mopo Voy a coger papeles Voy a coger algo Manguera Era para coger manguera La karcher Y cuando me giro Noto que un Airpods Se me zafa Y Cámara lenta Me giro así Se zafa el Airpods Y empieza a caer Y yo Y de repente veo Como Nati se mueve Y veo encima del baño Y de repente Hace Tú y los Airpods Mi Airpods Hace Y se fue Y de repente Desaparece el Airpods Y yo Y sin dudarlo Como un puto campeón Metí la mano Metí la mano Así como Lo toqué Lo saqué Menos mal Y usé como estas De trapos Que son desinfectantes Sin la jilla Son como trapitos Y lo limpié Y luego lo metí En arroz Un par de días ¿Funciona? Funciona de puta madre Funciona mejor Ahora se oye Ahora se oye mucho más fuerte Solo un lado El lado derecho Mucho más fuerte Tío, ¿no es súper gracioso Cuando las Tu chica Cuando las madres Están en este primer trimestre De vómitos Que dicen No joder Que voy a hacer esto Voy a tener esta rutina Para cuidarlo Para no vomitar Y es como Me apoya No, depende de ti No vas de tiento O sea, da igual No puedes elegir ¿Y estás saliendo de eso? Sí Ahora es mucho mejor Qué bien Sí, tiene un poco de momentos Y tal, pero ahora mucho mejor Pero vamos, llevo sabiendo esto Tanto tiempo Y en plan ¿Se lo has contado a mucha gente? No, no a mucha gente ¿Qué tal tus papis? Ahora sí Se lo conté a mis papis al principio Y Porque se lo contamos O sea, primero A los padres de Nati Porque fuimos en navidades Sí Fuimos, estábamos en Navidades lo sabías ya Claro, esto fue en noviembre Lo que pasó El test que se hizo de Nati Fue en Claro Finales de noviembre Nosotros esperamos ¿Cómo? Creo que ha acabado como hasta Esta semana 12 o algo así Para decirlo Es que la movida fue esta Nos íbamos a esperar Y hemos esperado Ahora es cuando estamos en la gente Pero la movida es que fuimos Fuimos, estábamos en Portugal Con los padres de Nati Y Nati no podía salir de habitación No podía comer nada No podía beber agua No podía hacer nada Y estaba vomitando Y los padres en plan ¿Te estás muriendo? ¿Qué te pasa? Y ella fue antes Y luego yo le di al alcance Después de Navidad Y entonces Nati dijo Oye, le voy a contar a mis padres Porque creen que me estoy muriendo Tío, ¿cómo me alejaron? Entonces fue Le conté a sal Y luego ya volvimos Y mis padres Justo iban a viajar a Lima Estuvieron un mes en Lima Y fue como Vale, no quiero que pase este rato Y luego que vuelvan Y les conté Les contamos un poco pronto Porque siempre hay que esperar un poco Y ahora Le conté a mis padres Flipando Claro Y luego ya le conté a mi hermano A unos amigos y tal ¿Cómo me alejaron, tío? ¿Cómo me alejaron? Es durísimo no contarlo, ¿eh? Horrible, huevón Y además quedamos Era como que vamos con amigos Y siempre era como Vale, por las tardes Un sábado, un viernes Lo que sea Tomamos, cenamos Unos vinos Unas cervezas, tal Y era como Nati, no bebes No, ¿qué te pasa? No, es que tienes un Estoy mal de la tripa Tienes uno El siguiente Estoy con antibióticos True Tienes uno de esos Y ya ¿Y luego qué haces? Ya Y luego como No, sigo mal, sigo mal Tanto que nuestro amigo El que me escribiste En plan Joder, te estoy bien Se preocupaba Y Nati, no, es que la tripa No sé qué Fue, habló con su madre Que todavía había tenido problemas De tripa Contra con el médico Le dio la recomendación A Nati, el médico Le estaba ayudando No sé qué Era como Me siento tan mal O sea, que ¿Qué haces? Y luego ya Les contamos a ellos también Un poco Bueno, ya como Cumplieron los tres meses Y ya fue como Les contamos a ellos Tío, una cosa graciosísima Bueno, a lo mejor Ana también se enfada de esto Pero fucking Acércate Cuando estaba en este primer trimestre Que le duró un poquito más Porque tenía más hormonas Por ser dos y tal No se lo habíamos contado a nadie Estábamos esperando Y unas amigas Un grupo de cuatro amigas que tienen Le invitaron a una casa rural Y yo le estaba diciendo Amor, creo que no deberías ir Creo que no deberías ir No estás en condiciones Creo que no deberías ir Y dice Ya, pero es que después no voy a poder Que es cierto Y es que me apetece un montón Y es que es el plan de verano Y es que, joder, quiero ir Y digo Ya, pero es que no estás bien Y sobre todo No se lo quieres decir O sea Va a ser imposible No se lo quieres decir Entonces No vas a beber Te van a preguntar por qué Vas a una casa rural Varios días Aparte Te estás levantando En medio de la noche Para vomitar Y dice Entonces le jorobó un montón Y dijo Oye, chicas, tal Que no puedo ir No sé qué Vale Entonces Es que esta historia Esta historia es maravillosa Le dijo Chicas, no puedo ir Es que No sé qué le dijo Porque canceló justo antes En plan Que me encuentro mal No sé qué Entonces Un día antes de ir A la casa rural Para que se lo creyesen Y no Porque literalmente dijo Chicas, no puedo ir Después de estar todo el rato Oye, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y las chicas Por el grupo dijeron ¿Por qué estás embarazada? Y Ana Se dice Sí, fuck, sí Pero bueno, no Un día antes de ir A la casa rural Se fue a la piscina De una de las amigas Del grupo Y estando en la piscina Ana le dijo A la chica Oye, mira Que es que no puedo ir Porque Me han dicho Que no tengo óvulos Para quedarme embarazada Entonces estoy haciendo Un tratamiento Yo he pensado Pero espérate Es que Estoy haciendo un tratamiento Para que Bueno A ver si tengo suerte Y en el futuro Y tal Y a nosotros Nos hacía muchísima ilusión Tener hijos Y la amiga Joder, claro Por eso te entiendo Y dice No le digas nada a las otras Que esto quede así Vale, vale, vale Tal Primer día a la casa rural Ana no va Segundo día no va Entonces al tercero dice Mira, es que me muero de ganas Mario Se levanta por la mañana Y dice Voy, paso el día Y vuelvo por la noche Y que si de repente vomito Vomito, oye Me encuentro mal Es algo puntual Vale, perfecto Tío, llegan allí Y empiezan a hacer como juegos De no sé qué Y sacan una piedra Y hacen como un jueguito De poner la piedra encima de la mano Y ver si gira Hacia un lado O hacia otro ¿Vale? Entonces La amiga que sabe que Ana Es infertil ¿Vale? Ana embarazada de dos La amiga sabe que Ana Es infertil Y el resto de amigas En plan Vamos a hacer este juego Y Ana en plan Bueno, vale Y la amiga Corta, corta Este juego no Este justo no Le ponen La piedrita a Ana Y es una mierda Pero si gira para un lado Te dice cuántos hijos vas a tener Y todo Pero ellas se lo creen Que yo no lo entiendo Aparte escuchan mucho el podcast Y entonces esto les va a joder Pero eso no sirve Para una puta mierda Entonces le ponen en la piedra Y entonces la piedra dice Que no se va a quedar embarazada Que no puede quedarse embarazada Y la amiga Y la amiga Y todas Bueno Ana Tal No te preocupes Tal Y la amiga diciendo Joder es que no me lo queo Porque hemos hecho este puto juego Es que encima es importante para Ana Tal Total Se va Ana Se lo acaban diciendo A todas Y todas ¿Cómo hemos podido hacer este juego? O sea Es que acabamos de destrozar psicológicamente Ana ¿Cómo podemos hacer esto? Ana embarazada de dos Tío en el momento Que Ana se lo dice Oye mira Que es que no fui Porque estaba embarazada La cara de todas De Ana Hemos estado días sin dormir Pensando que somos las peores personas Que te estamos cociendo Porque no puedes tener hijos Y tú que quieres tener hijos Estás en un tratamiento De hormonación Es que no sabíamos que inventarnos No sabíamos que inventarnos Y parece que era como Vale Nadie está embarazada Y de repente Más planes Todo el mundo quiere hacer planes De ir a cenar Ir a tomar vino Ir a beber Ir a no sé qué Ir a hacer tal Ir a saltar en trampolines O sea cuando nacieron los meis Vosotros ya lo sabíais Sí Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte El otro día que quedamos Y estaba pensando Si se lo cuento Y estuve casi a punto de contártelo Y fue como No Me lo guardo para el podcast Igual que Mario Me lo guardo para el costa Muchas gracias Yo tuve el otro día Un pensamiento De coña Que lo iba a hacer En uno de estos podcasts Pero que se me había olvidado Que es como Pues yo saqué Que me gasaba En el podcast Saqué lo de los mellizos Saqué lo del carné Y era como Que no es así Pero yo digo Como joder Mario crea su vida Para tener contenido Para el podcast Y Dave no Entonces yo iba un día En el podcast Te lo juro Iba a echarte en cara En plan Tío Haz algo Yo qué sé Mario habla El teórico pruebas Y ni lo cuentas Claro Digo O sea Mario habla de que Se le muere la madre Tiene que hacer esto todo Estoy creando contenido vivo Para el podcast Y digo Tío algún día ven Y yo qué sé Inventate algo Rómpete algo a propósito Y acabas de venir con la bomba Bomba Lo que menos me esperaba O sea creía que era el carné Cuando estaba boca abajo El móvil Creía que era el carné O algo así Yo sabía que ibas a pensar eso O sea pero No Dije Este bomba a pensar el carné Y vamos a ver la cara de tonto Que se le queda a Mario Es increíble tío Me alegro tantísimo Me alegro Porque además sé que te hacía Sé que te hacía ilusión Sí Te lo juro Quiero contarle a Ana ahora mismo Sí sí yo también Es increíble O sea justo ahora Hacemos una pequeña pausita Y se lo decimos Porque es que va a flipar O sea No me lo puedo creer Es que lo acabas de decir Ya Y yo en plan Ya tía Es que justo antes de venir Estaba ganando el pecho Ese buen actor A todo esto Sí pero porque estabas emocionado Pero claro Ese buen actor Es que claro Yo estaba diciendo A ver Va a ser un tío hetero Se está emocionando mucho Al ver a mis hijos Claro Porque yo te veía Con lo abrimos en los ojos Y digo Vaya mierda de hombre es este Que lloras tú Yo no lloro Claro Y de repente veo Se está emocionando Y digo Qué raro que se emocione tanto Me he dado cuenta Que últimamente O sea Van pasando los años Y lloro más Lloro en tonterías De la tele Pues espérate Claro Ahora sí Olvídate El otro día Bueno ayer en casa De mis padres Mi madre en plan Volvió del Perú Con un montón de ropa Y de tal Y baberos Y no sé qué Y yo en plan No llores tío No llores Estás bien No pasa nada No pasa nada Y fue O sea Cogiendo el tal En este de recién nacidos Y fue como Esto tío Esto es Pues tío Ojalá os vaya súper bien En el embarazo Que es un rollo Ya lo sabes Y puede pasar de todo Pero que Y el último podcast Que hemos grabado Claro Vamos a quitar las cortinas Vamos a quitar las cortinas De todo Tardamos siete semanas En volver a grabar un episodio Porque cogimos de sobra Para que mi paternidad Estuviese bien Y yo tuviese tiempo Y ahora estamos grabando Estos dos del tirón Y acabamos Literalmente De grabar el episodio Sobre todo De mi paternidad Y tú lo has aguantado O sea Chapo Yo me estaba pensando Ayer estaba hablando Con mi hermano En plan A que se lo suelta Mario En el podcast de paternidad O sea al final Pensamos en plan Mi hermano Y yo en plan Y si lo dices al final Del podcast Rollo cliffhanger Y para que la gente Se quede en plan ¿Qué? Cortamos No, no, no Vamos a hacer otro podcast Sí, porque Yo ya sé Que el podcast anterior Ha tenido buen tiro O sea Este tiene buen No te preocupes O sea Flipas tío Tío como me alegro Os vamos a estar ahí Bueno yo Nati ya se le nota Porque Nati es muy desgadita O sea ya se le nota Y todo O sea A ver con el vestido A ver cómo te puedo decirlo Que tienes alguna duda O algo Todavía no Es muy pronto Claro Todas Imagino Venga alguna A ver si te puedo A ver si te puedo Echar un cable Así en directo Ah La primera es O sea Tengo un miedo De la fragilidad Del bebé Cuando nazca Y por eso Me has dicho No, ahora los coges Y en plan No sé No sé Pasa una cosa Que es que Como estás tanto tiempo Con ellos Todo el rato El ser patoso Y el no saber Controlarte muy bien Dura muy poco Es un espacio de tiempo Muy muy poquito Porque es que Haces tanto Yo no sabía Nunca en mi vida He cambiado un pañal ¿Tú has cambiado alguno en tu vida? Pues no En mi vida he cambiado un pañal Nunca jamás Cuando llegamos a la habitación Que llegamos con Luca Que nos ponen Que eso fue O sea Después del parto Que el parto fue muy bien Por suerte Tal Entonces Dicen Se va a quedar este abajo Vosotros subid a la habitación Tío Subimos Ana en camilla Y están llevando al bebé En brazos Llegamos a la habitación Ponen a Luca en una cunita Y dice Muy bien Pues volvemos en tres horas Y yo ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Digo Vale Mi mujer viene de 21 horas de parto Yo estoy en una nube Siendo la persona más feliz del mundo Completamente drogado Pero completamente O sea Completamente drogado Y digo ¿Y ahora qué? Y me dicen Papá Claro Es increíble En el hospital Todo el mundo Para que lo sepas Te va a llamar papi O papá Desde el segundo uno Y tú Mola ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué? Te dice ¿Papá sabes cambiar pañales? No respondes Y yo Y yo digo No Y dice Pues ven que vas a aprender Y te traen al niño Y al principio es fragilidad Y poco O sea es que lo estás haciendo Tanto tiempo Y es tanto tuyo Que O sea por ejemplo Mucha gente dice Que Que al ser tuyo Desde el segundo uno Sabes cómo Eso a mí no me pasó O sea dice mucho Que como es tu hijo Nada más Lo tienes en brazos Sabes que todo va a ir bien Eso en mí no pasó Pasó extra cuidado De vale Voy a tener cuidado Pero a la que pasa un rato Sabes controlarlo Y no vas a tener Además tú eres una persona hábil O sea no vas a tener Ningún problema en cambiar Te daré todos los tips Que necesites Y todo Sí 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 ¿Hacemos la pausa? Eso es increíble Vamos a hacer la pausa Se lo contamos a Ana Y volvemos Vale O sea Sé que la gente Quiere ver a la reacción de Ana Pero Ana ahora mismo Está con dos bebés en el peso Ahora está un poquito liada Entonces cortamos y volvemos Vale venga Tío cómo me alegro Tío Cómo me alegro Crazy Cómo me alegro Vale ok Se lo acabamos de contar a Ana Qué ilusión Se ha emocionado Ha llorado Yo he llorado He estado con mi hermana Ha llorado Ha llorado todo el mundo Se ha grabado Se ha grabado Mi hermana estaba grabando Cómo daba el biberón A Leo Y de repente Hemos entrado Con la foto Buah Te quiero contar Cómo se lo contamos a mi hermano Sí Vale o sea Yo llamo a Leo Le escribo a mi hermano En plan Oye vente tal Coma harina Y cenamos Entre semana Y a mi hermano en plan Raro Y él pensando en plan Os van a cajar Eso me lo dijo después Pero a mi hermano Le dije Tú veniros a comer el miércoles Y en plan mi hermano ya Algo pasa Bueno da igual Quedamos en un sitio a comer Sitio de pizzas y tal Y Nati Quería pedir un esto Con un queso De no sé qué Entonces ya Tema de queso Pasteurización tal Entonces Nati Va al baño Pedimos Y luego Nati va al baño Y volviendo del baño Le pregunta al buón Y dice Oye perdón El queso está pasteurizado O sea para tal No sé qué Entonces luego Llega Nati Yo no sabía que había preguntado esto Y estamos los tres Llega Nati Y luego vienen con la comida tal Y le traen a Nati su plato de pasta Y el queso se lo traen aparte Y el tío Suelta Wow Te lo juro Es que El hermoso buón Suelta Ah toma Te lo pongo Te lo he puesto por separado ¿Vale? Y yo ya Pánico En plan Cállate Cállate Lo veo Lo veo Y dice Te lo he puesto por separado ¿Vale? O sea Porque me has preguntado ¿No? El tema de pasteurización Porque estáis con el embarazo ¿No? Bueno tal Os dejo Y se fue No Te lo juro No Y nos miramos Mi hermano Marina y yo Todos así Silencio Y les hago Sí Y ya fue como que ya se los olían Pero fue como el momento Y luego nos partimos el culo O sea fue Tan gracioso Y el tío Tan pancho Se fue Bueno no Que estáis con el embarazo Además hizo así como el gesto de No que estáis con el embarazo No tal ok Vale los dejo Y se fueron Y en plan Increíble Te conté como Te conté como me enteré del Del sexo de mis hijos No ¿Lo conté en el podcast? No Hay una semana Que es cuando hacen Durante el embarazo Que hacen un test genético Para ver si tiene Lo más grande Lo más típico Si tiene síndrome de Down Y después si tiene otro tipo de síndrome O si tiene alguna enfermedad Que se puede ver Durante el embarazo Y entonces en ese mismo test Sale el material genético De en nuestro caso Los bebés que había dentro Entonces Pero no sale el material genético Diciendo esto es un chico Esto es una chica Lo que sale es Hay cromosoma XY O hay XX Entonces El de la madre está Ahora mismo no sé cuál es La mujer No sé si es el XY XX es mujer Bueno No lo sé La verdad No recuerdo Entonces Si hay uno Creo que ahí Si hay una letra distinta Ya sabes que por lo menos Uno de ellos Era chico ¿Vale? Entonces Eso como que Está claro Y a partir de ahí Después únicamente Es visualmente Es si se ve Si tiene pena o no Y ya está Entonces Cuando nos llegan los resultados Ahí te viene lo del material genético Y nosotros no lo queríamos saber Queríamos que mi hermana lo supiese Y hacer una gender reveal Para nosotros Sí, pero para nosotros en plan Venga que nos lo diga Y tal Entonces llegamos allí No, perdón Ana recibe los resultados Entonces esto que lees tapando Como cuando estás viendo una película O cuando estás viendo un partido de baloncesto Que dices Eso Eso es lo que iba a decir No quiero ver Cuando me meto a la aplicación de la NBA Y no quiero ver Hasta poner Claro Con los ojos medio cerrados Entonces ve que está todo bien Y en el momento en el que te dicen el sexo Ahí no miró Entonces dice Vale, perfecto Vamos a la ecografía Para que hagan una eco Y lo miren Y entonces ahí está la mujer La doctora Y la matrona Y entonces dice ¿Habéis recibido ya los resultados? Y dice Ana Sí, lo hemos recibido No hemos querido saber el sexo Porque queremos No queremos saberlo Queremos que nos lo digan Luego más adelante Y tal Pero sí Hemos visto que está todo bien Y dice Ah, vale, sí, efectivamente Está todo bien Vale Bueno, bueno Pues siéntate en la camilla Y dice Ah, muy bien Mira, tenéis dos chicos Y nosotros Te juro Que fue el timing No estoy mintiendo Fue ese el tiempo real De No lo queréis saber Ah, vale, vale Perfecto Bueno, voy poniéndote Anda, mira, sí Tenéis dos chicos O sea ¿Por qué no te callas? Te acabo Entonces dijimos Lapsus O sea, nos miramos Felicidad Y luego fue como Pero no, me acabas de oír Que no quería Buah, en serio Tío, una cosa que a lo mejor Os puede servir Tenemos claras Yemas de huevo pasteurizadas ¿Te acuerdas que te lo dije Para el tiramisú? Te las puedo dar Porque ahora nosotros No las necesitamos Pero Para la cabronara Si queréis hacer cabronara Con huevo Si queréis hacer algo Con huevo crudo Si queréis hacer tiramisú Si queréis hacer lo que quieras Tenemos un Un kilo que compramos Para mis batidos de proteína Batidos de proteína Bueno, no, pero son las yemas Que es lo que más agrada Ah, es verdad que son las yemas Tío, guau Son gilpollas Claro, que no lo puedes conseguir En España así tan fácil Por eso es Viene de Estados Unidos Y tal Eso lo podemos dejar Sí Y tío, un día lo que podíais hacer Si os apetece Es venir a casa A cuidar de los A platicar A hacer un turno con nosotros Sí, sí Un turno de que veáis Y que digáis Holy shit O sea, os preparáis Para lo peor que es dos Y luego llegáis a casa En plan Cambiando pañales Tenemos que hacer otro thumbnail Hay que hacer otro thumbnail Ahora con tu hijo Usamos el mismo thumbnail Pero cortamos Tío, qué fuerte, tío Cómo me alegro Qué loco, eh Me alegro muchísimo por ti Ha sido tan difícil Tan difícil no contártelo Claro, pues no me puedo No sé qué fue Para mí Nosotros además Que lo aguantamos un pelín más Cada vez que ir a ver a la familia Fue horrible O sea, era horrible Era una cosa Qué bien ¿Y cómo te sientes tú? Muy bien Y a la vez No lo sé Es como No sé Es como un sentimiento súper raro Saber que Que viene Que viene esto Pero a la vez siento como que O sea, no por fliparme Pero yo creo que estoy como un poco Hecho para Para ser padre O sea Sí Y es lo que comentaba yo En el episodio anterior Si quieres ser papá O quieres ser mamá Todo el camino es mucho más sencillo Siempre me han gustado los niños, tío Siempre, o sea Y tío, vas a Te lo digo Vas a dormir poco Vas a hacer muchas cosas Pero es que es muy bonito Y es Mola mucho O sea, cuando coges a tu bebé Y vas a tener a tu bebé Vas a estar muy bien De verdad Es muy fuerte Sí, sí, sí Y ahora está Y ahora Lo que mola ahora es contárselo a la gente también Claro Ayer contamos a unos amigos Los días anteriores también A otros amigos Y ahora es como Sí Y no sé Me encanta ver las reacciones también De la gente Entonces tenía muy buena reacción también De las mejores Me ha alegrado mucho No sé O sea No sé cómo seguir el podcast Ya, yo tampoco No sé qué más tengo que Yo tampoco No sé cómo vamos a seguir grabando El de después tampoco Nada, tío Y es que es muy bonito disfrutarlo también Espero que tengáis un embarazo súper bueno Y además me ha hecho gracia Porque estamos escribiendo el guión Para este podcast Y he puesto como Bueno, cosa de Dane Algo de Dane Y era como Vale, luego vamos a hablar de tal Vamos a hablar de tal Y era como Y yo sabiendo que no Es que tú siempre pones esas mierdas Y Ah, tengo una cosa de no sé qué Sí Y es como Zac Efron ¿Sabes? Zac Efron Y digo, bueno, pues será cualquier cosa Me encanta que Haber podido meter a Zac Efron En ese capítulo Por fin Porque si hablaba de mandíbulas Pues habla de mandíbulas Perfecto, tío Sí, nada Muchísima ilusión Claro Muchísima ilusión Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Pues nada Tendremos que volver a planificar episodios Con antelación Sí, nos queda todavía Sí, nos queda Queda todavía Pero Sí, pero mi situación no va a cambiar Ah, es verdad Es verdad Súper egoísta yo No, no, todavía queda Tranquilo Sí, pero Depende todo de mí siempre Pero después Vamos a tenerlo fastidiado Buah, qué fuerte Joder, pues Tío, pues al final La resolución que yo tuve El año pasado Bueno, el año pasado no Cuando hicimos el aniversario Que estábamos sentados en ese sofá Que yo dije Ojalá mantenernos un programa por semana Ojo, que ahora es un reto, eh Ahora sí va a ser Ahora es un reto No, pero yo creo que podemos O sea, lo hemos hecho hasta ahora Yo creo que podemos seguir Cien por cien Sí, sí, sí Acá no hay descansos Acá no hay descansos Acá no hay descansos Lo guay es que Tenéis a familia cerca Que os ayuden Dejad que os ayuden Además viene muy bien Para los nenes Al principio En tu caso Para tu hijo o hija Viene muy bien Que se haga con otros brazos A otra gente Que a vosotros os quiten Un poquito de trabajo Ah, también tenemos que hablar Que los vamos a obligar A ser amigos Sí, claro Cien por cien Hombre, claro Sí, pero es que no va a tener Sí Es que se jodan Que se jodan Todos amigos A la que hablen podcast Claro Si es que está hecho Tío, no me lo puedo creer Van a hacer la intro, tío ¿Te acuerdas que al superprin Te acuerdas que hicimos la intro, tío? Es verdad Al superprincipio de este podcast Es verdad Superprincipio Nosotros dijimos Buah, cuando tengamos hijos Ellos harán Pueden hacer la intro ellos Porque Y que no sea súper creepy Como la que hicimos nosotros Con un efecto rarísimo ¿Quieres ser mi amigo? No, y ahora van a ser ellos Ay, tío De menos hacer la intro también un poco Eras como Bueno, eso se mantiene El quieres ser mi amigo está Sí, sí, sí Todo lo demás, no Hola Pero así se van a conocer Qué bien, tío Me ha ganado un montón Siento que este contenido Vaya, o sea Este podcast vaya Va a ser corto Va a ser tal Y una semana va a tener Que esperar hasta que hablemos Tonterías otra vez Sí Pero ¿Qué consejos te puedo dar? A ver, ¿qué cosas? ¿Hay alguna duda que tengas? También te digo Luego es todo O sea Es todo como más natural De lo que De lo que Se te hace pensar Yo estoy pensando eso Es que, tío Lo que te quería decir En el capítulo anterior Es cuando tú empezaste a decir La gente dice Bueno, prepárate Porque no sé qué Yo en plan Yo quería comentar eso Justo Y cuando lo dijiste Yo no quería decir nada Pero es lo que nos lleva Diciendo también la gente En plan, uf Tal, guau Y es como Exacto, te lo prometo Que no te preocupes O sea Que es que Que hay cosas muy difíciles En la vida, ¿sabes? Y que O sea Esto que vas a vivir No es lo más difícil Que hay cosas mucho peores Y que O sea Cambiar de un trabajo También es una puta mierda Y que te echen Y una ruptura Y tener depresión en la vida Es muy difícil Ese tipo de trabajo Sacrificio De no dormir Estar no sé qué O sea Yo creo que a mí Se me va a dar muy bien Sí Yo creo que también A mí se me va a dar muy bien Y creo que se te va a dar muy bien Porque es un Y creo que Y nace de mí como El cuidar en general De la nati Pero en general El cuidar de la gente Como para mí es Sí, tú cuidas a nati Y te gusta hacerlo Y haces actos de servicio Es verdad Y tú lo haces mucho Y creo que Te va a venir muy bien Con los nenes O una cosa muy importante A nosotros Lo que nos está salvando Es una organización Total Y absoluta Pero de mili Te lo juro Y eso lo llevo yo Y Ana tiende más al caos Porque es que es muy difícil Y empiezas a descalvar A descalvar O sea Lo que O sea Mi consejo Te doy dos consejos Tres consejos Lo primero Todo el mundo Tiene consejos Para ti Todo el mundo ¿Vale? Entonces Lo que nosotros hicimos Es aceptarlos Sonreír Saber que vienen de lo mejor Lo que pasa es que a veces Canso un poco ¿Sabes? Y es como Aquí todo el mundo sabe ¿Sabes? Pero yo te doy el consejo Únicamente porque lo acabo de vivir Y es como lo hemos hecho nosotros Segundo consejo Intenta O sea Ir trabajando ya Vale Vamos a tener una organización Pero Queramos o no Esto así Esto así Esto así Porque los días Se te pasan O sea Son como cortos Muy largos Te levantas Son muy cortos Muy largos Entonces Saber que Se hacen unas cosas Y tú entras en una rutina De Cojo el biberón Lo esterilizo Cojo el siguiente Lo preparo Cojo al bebé Le cambio Y entrar en ese mood De rutina Como el gimnasio Que dicen 21 días Y a partir de ahí Ya lo tienes Eso te va a ayudar Un montón Y después Lo otro tío Que tú lo haces ya Pero que no lo pierdas Vivir los dos Toda la situación Y todo el El caos del principio Y un poco La desubicación Desde El positivismo La positividad Tío Y el que Es que es lo que hay Es la única manera De llevarlo O sea Todo y ya está Lo que sea duro Tío Llévalo bien Y no pasa nada Por eso te digo Que estoy un poco hecho Para eso Porque yo soy una persona Muy positiva En general Por eso te digo No lo pierdas Estaba un poco El tema de organización Y me dice mi madre En plan Yo siempre he sido como tú Y cuando nacieron ustedes De repente fue como Ahora soy organizada Claro Eso pasa mucho Y me dijo Vas a ver como Sin problema Y siento que está como Sí Tampoco se te va a olvidar Sabes Es que es eso Es que también es muy importante Es que es eso Ya no es Ups tenía una cita en tal Y no fui Eso es Porque no me la apunté Eso es Ya no es eso Ahora que ahora Vamos a Google Calendar Cuidado Eso es Vas a aprender Si quieres ser mi calendar Flipas Flipas Hay un montón de cosas Ya Tío pues sí Eso Vividlo todo desde el positivismo Desde la buena energía Y ya está Y vais a ver que poco a poco Es que tiran para adelante Y sobre todo Que hay demasiada información También O sea Todo el mundo tiene opiniones Hay demasiada información Y los bebés sobreviven En todas partes del mundo Eso te lo juro Que es la idea Que más me reconforta Es como Tío todo el mundo tiene bebés Todo el rato En todas las situaciones Y todo Es que te lo juro Aquí solamente tienen bebés La gente con doctorado Y tienes que leer 73 libros a la semana Y si haces una cosa mal Significa que durante Todo el resto de su vida Tu hijo va a tener Depresión Por esto Chill out Hay cosas muy importantes Que es que el bebé Esté comiendo bien Y que esté en un sitio feliz Vosotros tenéis una pareja Muy bonita De verdad te lo digo No sois dos personas estresadas Que eso también calma a los bebés Entonces Tranquilidad Tranquilidad Ya está Vas a estar cansado Eso es todo Tío Pero Es que eso te lo iba a decir Soy muy bueno Estar cansado Es que la gente Es que la gente Es como Es que no vas a dormir Den ya te lo digo Pero que tú de normal O sea Que hay veces Mi horario no va a cambiar Tienes horario de mierda Que tengo que a las tres Que a las tres empiezan los Lakers No pasa nada Es que te lo juro Que no pasa nada Que es así tío Es así Bueno Cómo me alegro Próximo capítulo ya No hablamos de bebés Sí Joder No sé O sea Yo la gente va a estar como Joder tío Dos semanas seguidas Dos semanas seguidas Por favor Denme un poco de tontería Tuvimos el episodio De ¿Cuáles son las propuestas Para este año nuevo? Nuestras resolutions Y yo dije No me gustaría hablar Todo el rato de bebés Lo hemos conseguido Porque hemos aguantado Toda esta semana Hasta llegar al capítulo anterior Y tú dijiste Sí es verdad Eso es algo que te quería comentar Porque me gustaría que no cayese Y ahora has venido con esto Sí Ahora es tu culpa Ahora ya me callo Ahora ya Ahora ya nos callamos los dos Y no volvemos a comentar nada No pero un pequeño apunte De qué tal está Nati Eso cada semana Sí Eso es lo que queremos saber Eso es lo que queremos saber Bueno Pues de verdad Me alegro muchísimo por ti Gracias por compartirlo en el podcast Me alegro muchísimo Dale un beso enorme a Nati Nos vemos la semana que viene Intentamos hacer contenido Para la semana que viene Vivir algo ¿No? Que es que Joder Estábamos dependiendo de ti Todo este tiempo Estábamos muy bien Estábamos muy bien Yo la que la he quedado Estábamos dependiendo de ti Porque yo solo tengo los niños Y ahora ¿Tú qué va a pasar A partir de verano? Vamos a tener que tener Un corresponsal Que viva Que viva por nosotros Y nos vaya contando En plan Vete a festivales Drogate Haz algo No es mala O haces otra vez Mis amigos en plan Bueno Pillamos entradas para este festival O para este Y yo Bueno no sé Ya veremos Sí No No pillo No puedo Estoy un poco ligado Alguno iremos Alguno iremos Sí En 2037 Con nuestros hijos Como vale Nos vemos la semana que viene Chao Por favor síguenos en Spotify Que es gratis Y nos ayuda un montón Tenemos Instagram Twitter y TikTok Y todo lo que subimos Es súper súper gracioso Gracias